Las tres organizaciones que se registraron para optar al proceso para registrarse como partido político estatal han cumplido con la obligación que tienen en materia de fiscalización de presentar sus informes financieros durante los 10 primeros días de cada mes. Por lo pronto solamente los estamos recibiendo y obviamente todo se encuentra en orden como lo han estado presentando. Por supuesto que es un trabajo que también nos corresponde a nosotros, porque obviamente es parte de nuestro trabajo también de implementar toda esta operación que realizan los partidos políticos, sobre todo cuando se trata en materia de fiscalización. Los recursos que ingresen tienen que demostrarse en la procedencia lícita de los mismos.